La institución educativa Eliazar Librero Salamanca presenta el siguiente programa. ¿Qué estamos haciendo? Sin duda alguna la educación es la herramienta fundamental para alcanzar el desarrollo de la sociedad andaluza. A través de una buena educación el ciudadano andaluz podrá alcanzar una mejor calidad de vida. Superando en equidad, desarrollando sus capacidades y habilidades y sus posibilidades laborales a través de la educación. Para la institución educativa Eliazar Librero Salamanca es importante impulsar una educación fundamental en deporte, salud sexual y reproductiva, sana convivencia, cumplimiento de los valores y el respeto hacia los demás. ¿Qué estamos haciendo? En la institución educativa Eliazar Librero Salamanca. Emisión todos los sábados a las 2pm por el Canal 2, TV Andaluz y Tecnofins Producciones. Hola televidentes del Canal 2. Aquí comienza el programa ¿Qué estamos haciendo? En esta oportunidad nos encontramos desde el municipio de Trujillo en los Juegos del Gajén de los Profesores. Bienvenidos. Estamos en estos momentos en un evento denominado Juegos Gajén. Es un espacio creado por el Grupo de Apoyo a la Gestión Educativa Municipal, la oficina Gajén número 4, en el que periódicamente los docentes nos reunimos simplemente a tener un espacio recreativo, a tener un espacio de esparcimiento, de liberación de todas estas cargas académicas y laborales que a veces se nos acumulan. Un espacio en el cual venimos a jugar, a jugar deportes tradicionales, a jugar deportes de competencia, a demostrar nuestros diferentes talentos, a compartir experiencias significativas inclusive y a reencontrarnos, reencontrarnos con nuestros compañeros de Andalucía, de Bugalagrande, de Río Frío y de Trujillo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 de género, donde juegan las niñas y los niños conjuntamente. ¿Qué pasa en un juego de eso? Hemos visto que, por ejemplo, los niños bajan su agresividad cuando juegan con las niñas y las niñas aumentan su producción deportiva. En los colegios siempre uno ve los eventos donde los hombres son los héroes, los que salen en hombros, mientras las niñas hacen porras o se sienten agredidas a aplaudir. Aquí no, aquí la niña es la única que puede hacer gol. Entonces eso le crea otro ambiente y otra dimensión lúdica de respeto hacia la mujer. También hemos comprobado que el double game, por ejemplo, los niños que practican baloncesto son los mejores en su clase en matemática. O sea, esa proyección que ellos hacen de medir el ángulo de la distancia les llena muchas condiciones espaciales que en matemática son posibles de aplicar. Voy a dejarlos con nuestras presentadoras. Ellas son las niñas de décimo que me han estado acompañando desde el proceso y quisiera que ellas también les hablaran de las bondades de este deporte. Luego los invitaría a la cancha donde están microfútbol y baloncesto a que si alguna institución desea fomentar este deporte, ponerlo en práctica, nosotros estamos dispuestos a darles toda la asesoría reglamentaria y también la asesoría presencial para que ellos puedan ejecutarlo en sus clases. Porque además les cuento, este deporte ya tiene una proyección a nivel de los valores. Resulta que con la ley 1620, el decreto 1965, ya existe la cátedra de paz. Pero esa cátedra de paz en nuestras instituciones no tiene que ver con el posconflicto. Está demostrado que nuestros problemas, los colombianos nos estamos matando, el 85% se está matando es por convivencia, por tolerancia, por agresión verbal. Y el 15% solamente corresponde a muertes por acciones políticas o acciones de la guerrilla, o del narcotráfico, o de los paramilitares. Entonces los valores entran a jugar un papel importante porque hemos creado la Blue Cars. ¿Qué significa? Que dentro del decreto nosotros hacemos las dos primeras instancias más importantes, que es la promoción y la prevención. Entonces tenemos unos códigos para que el muchacho le baje a su agresividad, le baje a su indisciplina. El que es indisciplinado en el juego, lo es en la clase. Por eso los estamos detectando y estamos haciendo una labor formativa. Esa es la calidad. Y aparte de eso, de parte de All Game, existe una variante que tiene que ver con el conocimiento. Se llama Double Game Pro. Es apenas estar en periodo de prueba. Es un proyecto grama nomás, pero lo queremos promocionar a nivel de todas las instituciones. Muchas gracias compañeros, son ustedes unos directos amigos. Y voy a presentar a las niñas después de su presentación. Los esperamos en la cancha baloncesto a que miren cómo es el juego, a ver si es bueno y se acondiciona a la necesidad de la institución que ustedes tan dignamente manejan. Bueno, buenos días. Mi nombre es Natalia González. Como ya dijo el profesor, venimos de la institución educativa de Aza Librenos de Andalucía y les voy a explicar básicamente de qué se trata el juego y cómo es el juego. Bueno, el juego surgió hace aproximadamente cinco años por un grupo de estudiantes de grado noveno que lo que buscaban era implementar algo para evitar el consumo de sustancias psicoactivas y el sedentarismo que había en nuestra institución. Este juego es una alternativa doblemente emocionante. ¿Por qué? Porque en él participan hombres y mujeres equitativamente y están incluidos dos deportes que son el microfútbol y el baloncesto. Nosotros incluimos que las mujeres participaran ya que en el colegio de nosotros se veía que los hombres siempre eran los protagonistas de los juegos, microfútbol, fútbol, todo era de hombres, pero nosotros buscamos algo que hiciera participar más a las mujeres y resaltar el valor que tenemos. Hola, buenos días. Mi nombre es Natalia Galeano. Básicamente nuestro proyecto nació de una necesidad de ocupar el tiempo libre, ya que los muchachos por andar, por ejemplo, en horas que no tenían profesores, entonces ocupaban esto en el maturío, en el consumo de sustancias psicoactivas y la necesidad que nació más profundamente fue la del sedentarismo, ya que muchos de nosotros no practicamos ningún deporte gracias a que no nos gusta o simplemente vemos que unos son mejores y por eso no nos arriesgamos a participar. Por eso nació este nuevo juego, como para que todos nos incluyéramos en él y empezáramos a motivarnos a practicar algo. Nuestro colegio ha dado un muy buen resultado y gracias a Dios primero pasamos a la feria municipal en la ciudad de Manizales y ganamos y ahora vamos para la feria nacional que se realizará en la ciudad de Bogotá. Este proyecto nos ha dado muchos beneficios, ha mejorado la tasa de sedentarismo en el colegio, ya los muchachos no se ven sentados en los descansos sino practicando este nuevo deporte y pues esto nos alegra a todos porque en la comunidad educativa está toda profundamente involucrada, no solamente los estudiantes sino también los profesores, la rectora está muy emocionada y pues un orgullo para nosotros saber que de nuestra institución salió un proyecto que ya lo van a conocer próximamente nacionalmente. Para que ustedes conozcan más sobre nuestro juego los invitamos a la cancha de microfútbol y baloncesto que se encuentra en la parte de atrás para que vean una demostración de nuestro juego. Gracias. El proyecto se llama Double Game, una alternativa juvenil, estamos en este momento en Trujillo llevando a cabo una socialización, lo que llaman propagación de la onda, dando a conocer las bondades de esta nueva disciplina deportiva. Hemos encontrado una acogida grandiosa, ya tenemos varias aceptaciones de que el juego puede ser implementado en cualquiera de estas instituciones que corresponden al Gajén número 4 del Valle del Cauca. Los Juegos del Gajén es un encuentro de todos los docentes de Río Frío, Trujillo, Buraranda y Andalucía donde conjugamos valores de solidaridad, de amistad, donde los profesores dan a conocer sus actitudes a nivel no solamente del aula sino más allá de sus hábitos deportivos, sus bailes, hacemos también rumboterapia, todo es una conjunción de alegría, de sano esparcimiento y sobre todo contando con la buena dirección de la licenciada Marta quien es motor de estos juegos junto con su equipo de trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es James Arturo León Gallego, soy docente de la institución Hernando Llorente Arroyo del Corregimiento de Salónica, municipio de Río Frío. Bueno, ese proyecto me impactó porque es un proyecto innovador e inspirador. Esa transversalización que hacen de valores con las disciplinas deportivas creo que es lo que las instituciones educativas deben perseguir porque a través del deporte es que nosotros podemos mejorar la convivencia entre los estudiantes. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buen tarde para todos. Gracias. 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 Algunos estudiantes participaron en la semana ambiental que se realizó en el parque principal. ¡Veamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos celebrando la quinta semana ambiental. Hoy nos encontramos en la jornada de reciclón, donde la idea es recopilar todo el material plástico de gaseosa, el vidrio, el cartón, el papel, para que las personas que nos compran el reciclaje puedan hacer un uso adecuado de este material, que si no lo hacemos entonces se convierte en basura y va a terminar en un relleno sanitario. Hola, ¿qué tal? Soy John Edinson Ortiz, del grado 11-2 de la institución educativa Lázaro Hidrero Salamanca. Estamos en la quinta semana ambiental, aportándole al medio ambiente acerca del reciclón y haciendo diferentes actividades para ayudar al medio ambiente y en nuestro ecosistema. Buenas tardes, mi nombre es María Rudolaya González, estoy en el comité interinstitucional para cuidar el medio ambiente, para cuidar nuestro planeta. La idea es sensibilizarnos a manejar nuestros residuos, a diferenciar entre residuos sólidos y cuidar de las botellas, del cartón, el periódico, esto no es basura, con eso podemos hacer muchas cosas. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, yo soy Brian Alexis Pineda Cardona, pertenezco al grado 11-2, pertenezco a la institución educativa Lázaro Hidrero Salamanca, estamos participando aquí de la quinta semana ambiental, pues como lo vemos en el proceso, estamos reciclando el día de hoy, estamos haciendo un reciclón, concientizando a la gente de crear menos residuos sólidos y separando cada uno de los residuos. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Patricia Cerquera, yo represento a la empresa Andalucía Limpia, venimos acompañando esta semana ambiental, la quinta semana ambiental, vinculándonos a todas las actividades, participando de cada una de ellas y apoyando. El objetivo es concientizar a las personas de no generar tantos residuos sólidos, de reciclar, de crear un ambiente sano. El día de hoy estamos haciendo un reciclón, con la manera de crear menos residuos, de que todo lo que botamos no es basura, entonces concientizarlos a que por favor reciclemos y botemos menos residuos. Esa semana vamos a ver lo que es desfile cómoda, comparendo ambiental, que por favor nos concienticemos con el medio ambiente, entonces los invitamos a todos a que participen de esa semana ambiental, el día viernes van a haber unas exposiciones, va a haber mercado campesino, entonces cordialmente invitados a todos para que participen y se den cuenta que en nuestro municipio estamos cooperando con el medio ambiente. En la sede Juan de Dios Rodríguez se entregó un Punto Vive Digital Plus para el servicio de nosotros los estudiantes. Veamos esta nota. ¡Suscríbete al canal! 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 computadores. Esta es una inversión de más de 300 millones de pesos que hace el gobierno nacional en equipos además del costo de la adecuación con instalaciones eléctricas luces divisiones, aires acondicionados y también más de 70 millones que invirtió la administración municipal en este proyecto en la infraestructura de electricidad en el tema para poder tener la capacidad de soportar todos los equipos en el tema de adecuación de aulas donde tuvo que hacer un cerramiento especial y los costos que va a trabajar en el tema de administración Estás viendo ¿Qué estamos haciendo? Canal 2 de Andaluz Tecnofin Producciones Esto fue todo por hoy en el programa ¿Qué estamos haciendo? Espero que les haya gustado Les habló Natalia González y mi acompañante Natalia Galeano Le agradecemos a la licenciada Clementina Lotero y a nuestra docente acompañante Leonor Ramírez ¡Chao! ¿Qué estamos haciendo? Es una realización de Tecnofin Producciones y llega a ustedes gracias al auspicio de la institución educativa Eleazar Librero Salamanca en cabeza de su rectora Clementina Lotero Zúñiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!